Empezó hace mucho con los, comillas, juicios populares al periodismo y con las campañas de difamación y con las agresiones físicas. No empezó la semana pasada. Otra vez. Nada justifica lo de 6, 7, 8. Pero creo que tenemos que estar en contra de toda la violencia, no sólo de alguna. Mira, el monitoreo de agresiones a la prensa realizado por FOPEA en 2010, registra 109 ataques físicos a periodistas. En 2010, 109 ataques físicos. FOPEA no pertenece a ningún partido político, no está presidida por Mañeto, no forma ningún monopolio de prensa. De esos ataques, 54 fueron leves, 28 fueron moderados y 17 fueron graves. No los voy a leer todos porque son muchos, pero te cuento algunos. El 15 de abril de 2010, Fernando Bravo fue agredido por simpatizantes de la ley de medios. El mismo día aparecieron carteres anónimos contra distintos periodistas del grupo Clarín. El 28 de septiembre, Ebe Orafini acusó al periodismo de la violencia y exhibió carteres contra Nelson Castro, Ernesto Teremo, Gustavo Silvestre, Santo Viasati y yo mismo. El 20 de octubre, trabajadores de C5N que estaban cubriendo el asesinato de Mariano Ferreira fueron agredidos por una patrota de la Unión Ferroviaria vinculada al gobierno. El 11 de mayo, un cámara de Canal 5 de Catamarca fue agredido por la seguridad del gobernador vinculado al gobierno. El 12 de noviembre, el periodista Pablo Romero fue agredido por el secretario general y el de Cultura de la Municipalidad de Bañado de Obanta, en Catamarca. El 12 de febrero, periodistas y cámaras de Tere y Canal 13 fueron agredidos por una patrota vinculada al gobierno de Formosa. El 5 de marzo, una bomba estalló frente a la FM Bahía de San Antonio del Oeste. El dueño de la emisora dijo que el culpable era el intendente Javier Iut de El PJ.